Buenos días, quiero agradecer a Nueva Economía Forum, en primer lugar, la invitación y a los patrocinadores que me permiten estar hoy aquí. Agradecerle las amables palabras a Simón Pedro, muchas gracias por presentarme, para mí es un honor y esas palabras vienen del conocimiento pero también del aprecio que nos tenemos. Embajadores, Secretaria General del Partido Popular, Secretario de Organización del Partido Socialista, Presidente de la Audiencia Nacional, Presidente del Consejo Consultivo, Diputados, Diputadas, Senadores, Consejeros del Gobierno de Canarias, Representantes de las Cámaras de Comercio, Presidente de la Zona Especial Canaria, en fin, amigos, amigas, se me puede quedar alguien, lo siento si se me despista, muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que cuando recibí la invitación para poder participar en el día de hoy aquí en esta tribuna, me surgieron dos preocupaciones. Una primera preocupación que fue la de, bueno, es la primera vez que como Presidente del Gobierno de Canarias salgo de Canarias representando a la comunidad autónoma y puedo estar ante un público tan selecto como el de todos ustedes, con lo cual la responsabilidad es que le embargo a uno en el intento de hacerlo bien y dejar a su comunidad autónoma en buen lugar. Y una segunda preocupación que fue sobre qué podía hablarles hoy aquí. Está sucediendo todo tan deprisa, está todo tan complicado los sucesos en el propio país que estamos aquí, si hay y no hay gobierno, los sucesos a nivel internacional, desde el terrorismo hasta la tragedia en las costas griegas, en fin, las dudas sobre la desaceleración de la economía china y qué efectos va a tener sobre la economía mundial, todos los días nos levantamos y ocurre algo. Y cuando estaba hablando con los compañeros decía de qué podemos hablar, en definitiva, que dure más de 72 horas y que a la vez sea útil a Canarias principalmente, pues decidimos en fin, explicarles qué estamos tratando de hacer en Canarias, cómo queremos afrontarlo y qué plan nos hemos establecido para esta legislatura. Y la verdad es que si tenemos que elegir un denominador común para lo que queremos hacer en Canarias en los próximos años, lo podríamos definir como empleo de calidad. Toda la acción del Gobierno va a estar orientada en los distintos aspectos para conseguir un empleo de calidad y estable. Y para eso necesitamos que nuestra comunidad autónoma crezca económicamente, porque del crecimiento económico de nuestra comunidad autónoma va a depender que se genere empleo y va a depender de que tengamos un estado de bienestar. Esto, permítanme que les diga, que en los tiempos que nos está tocando vivir, donde parece que todo se tiene que definir en 140 caracteres en un tuit, donde es más importante una tertulia de televisión que el mensaje que realmente se traslada, donde parece que la política se ha convertido en un fin en sí mismo y no en un medio para hacer las cosas mejor y garantizarle el futuro a nuestra gente, puede parecer simple, pero a mí me da la sensación que en ocasiones se olvida. Porque cuando nosotros hacemos la acción de gobierno en el Gobierno de Canarias, continuamente, un gobierno que además está conformado por dos fuerzas políticas, el Partido Socialista y la Coalición Canaria, continuamente tenemos que, en fin, soportar algunas tesis políticas en las que los gestos y las declaraciones parecen más importantes que la gestión y el trabajo que está detrás. Y nosotros hemos decidido, desde el Gobierno de Canarias, entre dos caminos, ser espectadores de lo que está ocurriendo y esperar a que se solucione para solucionar nuestros problemas o decidir coger el tono por los cuernos y resolver nuestros problemas nosotros mismos, siendo conscientes de que ocurren muchas cosas fuera de Canarias, en el aspecto nacional o internacional, que no dependen de nosotros, que no las podemos cambiar y que nos van a poder influir de manera positiva o negativa. Pero lo que no vamos a dejar de hacer, y no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer para garantizar que nuestra economía crezca, que se genere empleo y que nuestro estado de bienestar sea estable y sostenible. Y otro dato que sí quiero dejar aquí es que el estado de bienestar no se fabrica, ni se sostiene, ni se mantiene con titulares de los medios de comunicación, ni con declaraciones. Para que exista estado de bienestar en Canarias y en España, necesitamos que haya un sector empresarial fuerte y que haya empleo, porque nos nutrimos de los impuestos que pagan los trabajadores y los empresarios. Y en la medida que le vaya bien a la economía y se genere empleo, las administraciones públicas tendremos recursos para sostener nuestro estado de bienestar, que no es ni más ni menos que nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra justicia. Y eso es algo que en ocasiones parece también que se olvida, donde artificialmente para justificar posiciones políticas tenemos que estar sistemáticamente enfrentados o bien con los empresarios o bien con los sindicatos. Parece que en ese conflicto es donde últimamente se ha instalado la acción política en este país. Nosotros desde el gobierno de Canarias no vamos a contribuir a eso. Pues una vez que en la firma del acuerdo de gobierno y en los inicios de esta legislatura que comenzó el 9 de julio, con la toma de posesión del gobierno de Canarias, nosotros hemos enfocado nuestra acción de gobierno en tres aspectos fundamentales. Un primer aspecto, que es la de promocionar nuestra comunidad autónoma como un sitio seguro, estable y beneficioso para la actividad económica, una simplificación administrativa que nos va a permitir tener una administración que impulse y no frene la actividad económica y dotar a la comunidad autónoma de una estabilidad política y una seriedad en la gestión, que como bien ha dicho quien me ha presentado, nos permite cumplir y contribuir a la estabilidad de este país desde Canarias, de tal forma que consideremos que la estabilidad y la seriedad política al final también es un activo para el desarrollo económico de una comunidad autónoma. El primer aspecto, y permítame que aquí venda Canarias, que es la estrategia de promoción económica que estamos llevando a cabo desde los inicios de este gobierno, no solo aquí con la Cámara de Comercio y con la COE, sino también con las distintas visitas a embajadores de Alemania, Londres, Francia, Canadá. Y no es ni más ni menos que dar a conocer las ventajas que convierten a Canarias como el mejor territorio de Europa para invertir y desarrollar una actividad económica. Hemos establecido una estrategia donde tratamos de responder a cuatro incógnitas que se le plantean a cualquier inversor en un momento determinado cuando quiere decidir dónde instalar su inversión o desarrollar su actividad económica. Una primera que es la ubicación. Se ha hablado mucho, Canarias estamos en el archipiélago de la Macaronesia, nos encontramos a 90 kilómetros de África, tenemos unos lazos de unión emocionales y no en vano fueron Canarios los que fundaron países y ciudades en el continente americano y a la vez con todas las ventajas que nos da forma parte de la Unión Europea porque formamos parte de España que es un Estado miembro de la Unión Europea. Con lo cual no quiero extenderme en la ubicación geográfica de Canarias, de todas y por todos es conocido y además que tenemos el mejor clima del mundo. El segundo aspecto que se pregunta o la incógnita que se plantea un inversor es el capital humano. Al final voy a desarrollar una actividad, voy a tener capital humano, voy a tener talento, voy a tener gente preparada. Pues la respuesta es que sí, por supuesto. Nosotros en Canarias tenemos cuatro universidades, dos privadas y dos públicas, tenemos 146 centros profesionales de formación profesional, que estamos haciendo una especial incidencia de la formación profesional en este gobierno para dotarla de conectividad con el sector privado y poder dar los recursos que demanda el sector privado con especial hincapié en la enseñanza de los idiomas, 15 escuelas oficiales de idiomas, 30 colegios internacionales, un sólido conocimiento en lo que tiene que ver con el medio ambiente, la gestión del territorio, la ingeniería civil, las energías renovables. Con lo cual podemos decir que no solo tenemos el talento, sino que además tenemos el sistema educativo preparado para poder seguir formando a nuestra gente y darle al sector privado lo que necesita para desarrollar su actividad. Un tercer aspecto es la conectividad. Al final el inversor pregunta, ¿y cómo voy a estar conectado? ¿Voy a estar bien conectado? Bueno, pues tenemos que decir que ahora mismo Canarias tiene ocho aeropuertos en conectividad aérea, ocho aeropuertos de los cuales seis son internacionales. Tenemos un tráfico de más de 32 millones de pasajeros al año, movemos 40 millones de toneladas de carga aérea, tenemos 26 puertos comerciales, tenemos además 6,6 millones de pasajeros al año de tráfico y movemos más de 35 millones de toneladas en nuestros puertos. Con lo cual la conectividad nos permite tener con los principales centros financieros, Londres y Alemania, 400 y 300 vuelos semanalmente de conectividad, tenemos 41 vuelos directos con África, de tal forma que nos permite estar conectados con el mundo en todo momento. Pero es que además la conectividad hoy en día con la nueva economía no solo es de mercancías y de pasajeros, también es de datos. Pues efectivamente hemos hecho un esfuerzo importante en los últimos años, tenemos con el cable submarino conectado el archipiélago con el mundo, disponemos de 50 satélites que operan sobre Canarias y tenemos a los principales operadores de telefonía operando en nuestro territorio. De tal forma que la conectividad está garantizada, no solo desde un punto de vista del tráfico de mercancías y de pasajeros, sino también de datos para el desarrollo de lo que es la nueva economía digital. Y la última pregunta que se hace el inversor es ¿y cuántos impuestos voy a pagar? En definitiva, si voy a desarrollar la actividad y obtengo un beneficio, que es lo espero, ¿cuántos impuestos voy a tener que pagar? Y aquí quizás es el aspecto más desconocido de Canarias y que nos convierten, como el territorio europeo, como les decía al principio, con mejor fiscalidad, con diferencia del segundo, que es Irlanda. Para que se hagan una idea, el tipo de gravamen medio que se paga en Canarias por el impuesto de sociedades es del 4%. La media europea es del 20,6% y solo nos sigue Irlanda con un 12,5%. Es decir, más que triplicamos en ventajas fiscales al segundo territorio europeo con mejores ventajas fiscales. Y eso es gracias a que Canarias es una región ultraperiférica y que tenemos una ley que se llama Ley del Régimen Económico y Fiscal, que es una especie de foro como el del País Vasco. El Régimen Económico y Fiscal de Canarias viene a determinar una serie de incentivos fiscales que bonifican la tributación y que nos permiten desarrollar e impulsar la actividad económica en un territorio fragmentado y alejado del continente. Constituyen esos aspectos fiscales, las ventajas fiscales, y en los aspectos económicos, los incentivos económicos que permiten equiparar en igualdad de condiciones a los productores en Canarias. De tal forma que, bueno, dentro de los aspectos económicos está el descuento de residentes para viajar, las subvenciones al transporte de mercancía, en fin, las compensaciones a la tarifa eléctrica, el agua, etc. Pero hoy me voy a centrar en los aspectos fiscales porque los aspectos económicos estamos ahora mismo en plena negociación con la Administración del Estado. No hemos podido cerrarlo porque con un gobierno en funciones no se puede cerrar, pero bueno, estamos seguros que con el nuevo gobierno cerraremos de manera inmediata. Pero los aspectos fiscales sí se cerraron. Sí se cerraron en el mes de noviembre, en el Consejo de Ministros, dotando de seguridad jurídica a todos los inversores y a todos los empresarios que desarrollan su actividad en Canarias. Bueno, pues les voy a poder ampliar los datos porque ya les digo que tenemos una campaña muy importante respecto a la difusión de estas ventajas fiscales, pero sí les voy a esbozar algunos aspectos de nuestro régimen económico y fiscal. Uno primero que es la RIC, Reserva de Inversiones Canarias. Ahora mismo cuando declaras un beneficio no distribuido en Canarias, en el resto de España, si declaras unos beneficios de 600.000 euros vas a tener que tributar al 30%, en Canarias puedes dotar hasta el 90% de esos beneficios no distribuidos como Reserva de Inversiones de Canarias. Los podrás aplicar en los cuatro años siguientes y los podrás invertir en recursos inmovilizados material o inmaterial para poder desarrollar la actividad. Con lo cual, con 600.000 euros de beneficio, una empresa ubicada en el resto de España tributaría 180.000 euros, una empresa ubicada en Canarias tributaría 60.000 euros. Pero además de esa bonificación, tenemos otro tipo como la deducción por inversiones canarias, de tal forma que de esos 60.000 euros pagamos el 30%, serían 18.000 euros. Podemos todavía acumular más ventajas fiscales como, insisto, la deducción por inversiones de Canarias o si la empresa está instalada en la zona especial canaria, pues tributaría el 4%. Tenemos instrumentos como la zona especial canaria, en este caso, que viene a significar que determinadas actividades, prácticamente en toda la geografía del territorio canario, que se instalen y que desarrollen unas actividades que están registradas de servicios o de producción de bienes van a tributar a un tipo de gravamen fijo del 4%. De tal forma que cumpliendo una serie de requisitos, como que el administrador esté residiendo en Canarias, que en los dos años siguientes a la declaración de la actividad hagas una inversión inmovilizada de 100.000 euros, que tengas 5 puestos de trabajo creados, te va a permitir a lo largo de toda la actividad de la empresa tributar siempre al 4%. Si además le aplicamos la Reserva de Inversiones Canarias o la DIC, la deducción de inversiones canarias, prácticamente la totalidad de las empresas ubicadas en la zona especial canaria están pagando entre el 0 y el 1%. Eso significa unas ventajas fiscales competitivas frente a cualquier otro territorio europeo que nos convierten, como les digo, como la mejor opción a la hora de determinar un espacio donde desarrollar la actividad. Luego, si quieren, en las preguntas me puedo extender un poquito más, pero sí no quiero también dejar de explicar que eso en cuanto a imposición directa y el impuesto de sociedades o IRPF. En cuanto a la imposición indirecta, saben que en Canarias tenemos el IJIC, el Impuesto General Indirecto en Canarias, en la península tenemos el IVA, pero al margen de que el IJIC medio en Canarias es del 7% y del IVA del 21%, es decir, tres veces más. Además de eso, gozamos de una serie de excepciones a la hora de importar o exportar determinados bienes que no solo nos dan mayor competitividad y diferencial fiscal en el tipo de gravamen, sino que además gozamos de mayores excepciones. Y por último, la zona franca, que vienen a ser espacios o zonas colindantes a los puertos y aeropuertos, que en Canarias tenemos permitido el almacenaje, la transformación y la distribución sin límite de temporal ni de cantidad de todos los productos, que además tenemos con los convenios un trámite aduanero bastante ágil y eficaz y que nos permite a esas empresas ubicadas en la zona franca y que se dediquen a las actividades de la zona especial canaria, poder exportar e importar sin pagar ningún tipo de impuestos indirectos, tributar al 4%, que es el tipo de gravamen de la zona especial canaria, y no estar sujetos a la doble imposición, que es algo bastante importante cuando tenemos una entidad matriz. No está sujeta ni a retenciones ni a pagar impuestos en el caso de que se repartan los beneficios o dividendos. De tal forma que, al final, con este conjunto de medidas y de paquetes que tenemos aprobado por la Unión Europea hasta el año 2026, con lo cual le damos continuidad y seguridad jurídica a este régimen económico y fiscal específico que tiene Canarias, podemos decir que la cuarta incógnita que se plantea cualquier inversor a la hora de desarrollar su actividad no solo queda despejada, y ahí estamos haciendo un especial esfuerzo porque cada vez que hemos ido a visitar a algún embajador o a alguna cámara de comercio nos hemos encontrado que es el gran desconocido porque es algo complejo y específico solo de Canarias, que no está muy extendido, pues consideramos que tenemos la mejor competitividad a la hora de elegir un destino en cuanto a la presión fiscal que se refiere. Una vez que terminamos y respondemos esta primera incógnita que es la de resolverle con un paquete de llave en mano a un inversor sobre qué destino elegir para hacer su inversión, pasamos a la segunda estrategia del Gobierno de Canarias que es la simplificación administrativa. Estamos haciendo, bueno, un paquete de medidas importante, pero si tuviésemos que resumirla es en la nueva ley del suelo y el anteproyecto de la misma que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno el pasado mes de febrero. Una ley del suelo, la gestión del territorio en Canarias es compleja, somos el territorio con más suelo protegido de toda Europa, más del 50% de nuestra superficie es territorio protegido y tan solo el 3% de nuestro suelo está destinado al uso turístico, de tal forma que con ese 3% no solo tenemos el 32% del Producto Interior Bruto de Canarias, sino además el 36% de la mano de obra. Eso hace que la gestión del suelo en Canarias sea compleja y siguiendo y haciendo caso de algunos amigos que tenemos en la sala, lo que ha querido hacer el Gobierno de Canarias es suprimir cuatro leyes y dejar una sola en un texto refundido, de tal forma que hagamos no solo la gestión del suelo segura, jurídicamente, responsable ambientalmente, pero también ágil y adaptada a los nuevos tiempos donde las inversiones no pueden esperar de tres a cuatro años para poder implantarse. O en seis meses le damos una respuesta fehaciente a un inversor que quiere desarrollar una actividad o esa inversión se va, porque como ustedes bien saben los fondos de inversiones están exigiendo ya rentabilidades semanales o mensuales. Estamos haciendo más medidas, luego el turno de preguntas, si quieren puedo también incidir en esto. Y por último, y como les decía, para nosotros en el Gobierno de Canarias entendemos que la estabilidad política es un activo en la economía también. Por eso, no solo tenemos un acuerdo estable, sino que además el Gobierno de Canarias está empeñado en trasladar a la sociedad una imagen de seriedad y de gestión. Lejos de las tesis, como les decía al principio, de lo inmediato, de los Twitter, de las platós, de las tertulias, de la política de gestos que detrás están vacías de contenido, que se hablan de 90.000 millones de euros de gasto público sin decir de dónde van a salir, de cientos de miles de puestos de empleados públicos sin saber cómo se van a pagar y cómo se van a financiar. El Gobierno de Canarias con una hoja de ruta clara marcada estamos trabajando desde la seriedad. Y a veces de tanto usar las palabras olvidamos el significado. Por eso, cuando hemos cumplido y hemos sido la comunidad autónoma peor financiada del Estado y que mejor ha cumplido el déficit y los criterios marcados por el Ministerio de Hacienda así como la regla de gasto, parece que desde algunas tesis se nos quiere penalizar por ser serios y cumplir. Y el déficit presupuestario no es ni más ni menos que gastarte más que lo que tienes. Y cuando tú te gastas más que lo que tienes te estás gastando el patrimonio de nuestros hijos y de nuestros nietos y estás incrementando una deuda que las futuras generaciones tendrán que pagar y eso va a ser en detrimento del estado de bienestar y de sus oportunidades para salir adelante como comunidad autónoma o como país. Por eso a pesar de que no corren tiempos buenos para los que nos dedicamos a la gestión de lo público el gobierno de Canarias va a seguir en su esfuerzo por controlar el déficit de tal forma que nos hemos planteado como objetivo el año que viene en el 2017 tener un presupuesto con déficit cero vamos a seguir cumpliendo con los dictámenes del Ministerio de Hacienda en cuanto a la regla de gasto aunque nos gustaría que nos tratase un poquito mejor porque nosotros hemos cumplido y otros no que trate peor a los que no han cumplido pero bueno en ese aspecto vamos a seguir insistiendo y esperemos no queremos que castigue y que se castigue a ninguna comunidad autónoma pero que sí se premie a las tres que hemos cumplido solo dos en el régimen en el régimen ordinario de financiación autonómica porque el País Vasco saben que está fuera del sistema de financiación y en este caso solo Galicia y Canarias hemos cumplido con los criterios pero sí realmente entendemos que desde la seriedad de la gestión de lo público con unas cuentas saneadas claras y si conseguimos además mejorar con el nuevo gobierno la financiación autonómica de Canarias pues estaremos trasladando primero un mensaje a la sociedad de que el gobierno de Canarias se preocupa de la gestión y no de los gestos y de los medios de comunicación que son importantes que son muy importantes a la hora de trasladar la gestión a la ciudadanía pero desde luego no tienen que ser exclusivamente el objeto de nuestra acción de gobierno tiene que ser un instrumento para trasladar la acción de gobierno a los ciudadanos y por otro lado el gobierno de Canarias va a seguir garantizando que cuando termine esta legislatura a nivel de deuda y a nivel de oportunidades los que les toque coger las riendas de esta comunidad autónoma se encontrarán una comunidad autónoma que no solo no va a gastar más de lo que ingresa sino que además está siendo una acción determinada para generar crecimiento económico y así esperamos que en el 2016 y en el 2017 nuestro crecimiento de comunidad autónoma esté por encima del de la media del Estado porque ahora mismo en el 2015 aquellos que no han cumplido con el déficit y la regla de gasto han crecido por encima de la comunidad autónoma es cierto pero han crecido hipotecando los recursos y el futuro de sus hijos y de sus nietos nosotros no vamos a estar en esas tesis para nosotros la acción de gobierno y la política es un medio para conseguir una sociedad más justa solidaria y sostenible no la acción de gobierno es un fin en sí mismo para perpetuarnos en el poder muchas gracias aplausos 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 la acción de gobierno